Rapa Nui es un símbolo para nosotros. Un lugar mágico. Contactando aquí a la comunidad local nos dimos cuenta de que había mucho por hacer y por lo tanto el impacto que se podía lograr iba a ser mayor. Imagínate que en el último lugar del planeta existen personas con discapacidad que quieren ir a vivirlo. Eso significa que hay un problema que nadie se está haciendo cargo. Y tomamos la decisión de venir al lugar más remoto del planeta a volverlo inclusivo, a ayudarlos, a conocerlo. Y aquí estamos. ¡Vamos en Rapa! Equipo, ¿estamos listos? ¡Vamos a partir! Wheel the World es una empresa social en la cual buscamos habilitar el mundo para que personas con discapacidad puedan explorarlo. Estamos habilitando experiencias inclusivas en lugares turísticos de Chile y del mundo. ¡Ay, Dios mío! Creemos que no existen excusas para vivir la vida al máximo y para poder tener experiencias increíbles. Y eso es lo que nosotros queremos impulsar en distintos lugares del mundo. ¡Esto es increíble! Estas personas tienen una oportunidad, se pueden ver esto. ¡Buena! ¿Aquí la paramos? ¡Lo logramos! ¿Y cuáles son las personas que nosotros invitamos a este proyecto? Fue las personas que dado su discapacidad no han cambiado su identidad. ¡Milagro! O sea, son personas que disfrutan la vida, personas que son emocionales, personas que buscan vivir la vida al máximo y que también quieren un poco demostrarle al mundo que tenemos que eliminar barreras. ¡Gracias, we the world! La Marita... ¿Qué onda la fuerza de la Marita? ¡Fuerte! Lo mismo del Cebada. Un cabro loco. Un cabro de 22 años con una energía que nos inspira a todos. Energía, sí, felicidad. ¡Ajá! Llegué, llegué increíble. Llegué, llegué, llegué. Un personaje único. Just to be on the island of Rapa Nui. Olé. Se llama George. Jorge Toretto, que nosotros siempre quisimos hacer todas las actividades con un local. Fiel representante Rapa Nui. Es indescriptible cuando te das cuenta de lo lindo que pueden ser las personas, la alegría que te traen. Y si le ayudas a todo este equipo, Wild The World, jamás hubiera llegado a conocer todo lo que conocí. Y estoy tan agradecida de que otros tengan la oportunidad de poder repetirlo. Es meterse en cuevas, hasta llegar a la cima de un volcán. No queda nada. El poder, en verdad, ayudarme a vivir esa experiencia al 100% fue lo que me hizo sacar esa felicidad que hoy día tengo y que estoy mostrando en verdad en este Wild The World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!